El líder izquierdista Andrés Manuel López Obrador fue investido hoy presidente de México en una ceremonia en el Congreso Mexicano donde fue arropado por la mayor representación extranjera en una toma de posesión en la historia del país compuesta por una veintena de jefes de Estado y de Gobierno. La asesora de la Casa Blanca Ivanka Trump, hija del presidente estadounidense Donald Trump, fue una de las grandes protagonistas de la jornada al sentarse durante la ceremonia junto con la esposa de López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller. Quiero destacar que desde el día de mi elección, el primero de julio, he recibido un trato respetuoso del presidente Donald Trump, a quien agradezco que en plan de amistad haya enviado a esta ceremonia a su hija Ivanka, dijo López Obrador en su primer discurso como presidente. Felipe VI, Maduro e Ivanka, protagonistas en cambio de gobierno. Foto, F. 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 Un encuentro privado con líderes extranjeros tras ser investido. De Estado y de gobierno, los legisladores del PAN gritaron repetidamente, dictador, dictador. Ivanka se hizo presente en el acto protocolario. Foto, F en contraste, el rey Felipe VI, que asistió a la investidura de un presidente latinoamericano por primera vez desde que llegó al trono en 2014, fue uno de los dignatarios que más aplausos cosechó por parte de los legisladores. También agradezco, por los lazos de historia y de cultura que nos unen, la presencia de Felipe VI, rey de España, dijo López Obrador sobre el monarca, sentado en una parte central del palco de autoridades. La mayoría de jefes de Estado latinoamericanos asistieron a la ceremonia, como el presidente de Bolivia, Evo Morales, a quien López Obrador saludó como amigo, y que recibió una ovación por parte de legisladores indígenas. También presenciaron la toma de posesión los presidentes de Colombia, Iván Duque, de Cuba, Miguel Díaz-Canel, de Ecuador, Lenín Moreno y de Perú, Martín Vizcarra. De hecho, López Obrador recordó en su discurso el legado tanto del libertador Simón Bolívar como del líder independentista cubano José Martí, considerados padres de diferentes países latinoamericanos. La monarquía también acudió al evento. Foto, F. Pero no todos los asistentes al acto eran autoridades extranjeras. También arroparon a López Obrador figuras destacadas como el magnate Carlos Slim, el cantautor cubano Silvio Rodríguez o la escritora Elena Poniatowska, entre otros. El nuevo presidente mexicano mencionó desde la tribuna de la Cámara a Miguel Ángel Revilla, amigo personal y presidente de la Comunidad Autónoma Española de Cantabria, tierra natal del abuelo de López Obrador. De hecho, Revilla ha pasado los últimos días hospedado en el rancho de López Obrador en la selva del sureño estado de Ciapas junto con Silvio Rodríguez y el líder de los laboristas británicos Jeremy Corbyn, quien también acudió a la ceremonia. En un momento marcado por la travesía de miles de migrantes centroamericanos que cruzan México con destino a Estados Unidos, acudieron a la investidura los presidentes de Guatemala, Jimmy Morales, de Honduras, Juan Orlando Hernández, y de El Salvador, Salvador Sánchez. Sen Yue Yue, vicepresidente de la Asamblea Popular de China, y Kim Yong Nam, presidente de la Asamblea Suprema del Pueblo de Corea del Norte, también arroparon a López Obrador en la toma de posesión en la que se convirtió en el primer presidente izquierdista de México desde Lázaro Cárdenas, 1934 a 1940, el primer ministro portugués, Antonio Costa, la gobernadora general de Canadá, Julie Payet, y las vicepresidentas de Argentina y Uruguay, Gabriela Michetti y Lucía Topolonsky, también formaron parte de la larga lista de representantes extranjeros, en esta nota, AMLO presidente Ivanka Trump, Nicolás Maduro. ¡Gracias!